Hoy día es un poco de repente difícil que dé declaraciones. No te podría hacer ver eso porque ella está en Consejo de Ministros, tengo que esperar que ella pueda llegar a esta actividad, voy a coordinar con su equipo de protocolo y inicialmente esta actividad está programada para inaugurar este colegio. El Ministerio de Educación lo está manejando y estamos coordinando ahora los detalles. ¿Qué ocurrió la vez pasada cuando se encerró a los periodistas? ¿Hubo una mala coordinación allí? Mira, quiero que sepan, como lo acabo de comentar hace un momento, no hay ninguna disposición de la Secretaría de Comunicación ni tampoco del despacho presidencial para obstaculizar el trabajo de ustedes. Tú me conoces hace tiempo, los periodistas me conocen, saben que yo no trabajo de esa manera. La idea es darle todas las facilidades del caso. Yo pido las disculpas de lo ocurrido en ese momento, fue una descoordinación, pero no fue ninguna indicación puntual que se dijera que sucediera eso. Y les puedo asegurar que no va a volver a pasar. ¿En algún momento la Presidenta entonces va a dar declaraciones a la prensa? ¿Será en una conferencia grande? ¿Será en algún programa específico? Estamos coordinando eso. Yo lo que les puedo decir es que la Presidenta tiene una agenda de trabajo que se trabaja con mucha anterioridad.